¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre el 9.2.7 La verdad que es un parche que me gusta, es un parche que me gusta porque cuando ya con los 9, los X. algo, .5, ya lo habíamos visto en todo Blizzard nos sorprende con un .7 totalmente novedoso, totalmente fresco, que se que todo es fantasy y eso no es frescura comparado con esto Vale, bueno, el 9.2.7, vamos a ver ya pues todo lo que hay, fecha y que trae, ¿vale? que me lo habéis preguntado algunas personas Bueno, pues el 9.2.7 de Shadowlands llegará el próximo 17 de agosto, ¿vale? Así que si visteis el vídeo de la casa de subastas, ahí lo comentaba un poco, de todas formas lo recordaré en el vídeo del martes seguramente Y bueno, ¿qué es lo que nos trae el 9.2.7? Bueno, lo que os he dicho, 17 de agosto, ¿vale? 16 en América, ¿vale? en región americana, bien, 17 en región europea ¿Qué nos trae? Por la actualización de la casa de subastas, productos básicos para todas las regiones, ¿ok? Como ven, nos dice que a partir de ahora las casas de subastas de todos los reinos de una región determinada Compartirán los listados de productos básicos, gemas, hierbas, frascos, consumibles, etc. Los objetos que no sean productos básicos, como armas o armaduras, seguirán siendo específicos de cada reino, ¿ok? Lo que habíamos hablado ya, o sea, si es que realmente desde que se anunció este parche Desde que se metió en el PTR este parche no ha cambiado nada, ni se ha añadido nada, ¿vale? Entonces, lo que ya comentamos en aquella ocasión, pues esto es lo que va a traer, ¿ok? La casa de subastas, si bien esto es un síntoma, obviamente, de la poca población que hay ahora mismo en el WOW, ¿vale? Y para darle un poco de vida, para que haya un poco de variedad, sobre todo en reinos despoblados Tú me vas a decir, Pepe, pues en mi reino hay un montón de gente, subastas siempre hay, no sé qué, no sé cuál Y se han cargado el precio de no sé qué, a ver, si algún reino hay poblado, obviamente Pero hay un montón de reinos despoblados, y esto, pues bueno, es un poco una solución, así O una especie de parche, nunca mejor dicho, una especie de parche, pues para, aunque sea para engañar al ojo, ¿no? Para engañarte un poco al jugador y que digas, joder, qué de subastas hay, qué de cosas hay en subasta, no sé qué, ¿vale? Pero bueno, ojo, que con esto que estoy diciendo, este análisis, por así decirlo, no estoy criticándolo Me parece bien, me parece bien, a mí personalmente me parece bien Obviamente a la gente que sois, hay super vendedores y tal, en teoría, en teoría, esto es complicado, ¿no? Porque vas a decir, ah, va a haber mucha más oferta, porque si tú antes en tu... Obviamente es lo que hablaré otra vez, o sea, si tú eras el único que vendía en tu servidor X cosas, a ti sí te han puteado, a ti sí te han puteado Pero lo típico de pociones, cosas que se vendían, por norma general, en todos los servidores Pues ahora sí que lo más probable es que bajen bastante de precio Bastante o deberían de bajar El tema está en que también va a haber mucha más demanda En lugar de estar solo tu servidor, que a lo mejor había poca gente Ahora está toda Europa, por ejemplo, en nuestro caso, toda Europa para poder comprar Entonces habrá que ver si... Si suben los precios, realmente si suben los precios Es que hay menos gente de la que parece Y si bajan, pues es que ahí, pues entre toda la región, pues sí habría jugadores suficientes, ¿no? Luego, pues un poco que llega con el 9.2.7 Pero que bueno, que no es para el WoW como tal Para el WoW al que jugamos nosotros Sino que es lo que os comenté en el vídeo anterior De la casa de subastas para la aplicación, para la WoW Companion ¿Vale? Esto, pues bueno Sigo pensando lo mismo Que al no dejar vender, pues... Este, entre esto y casi nada Pues viene a ser un poco lo mismo Sigo diciendo que es bueno que lo metan Que, hombre, todo suma Todo suma, pero que bueno Que al estar ahí del nerfeadillo este Que no te deja vender Pues es un poco putadilla Y luego tenemos la interfaz de usuario y accesibilidad Lo que también comentamos la otra vez Que se ha añadido un nuevo canal de chat Para buscar o anunciar servicios como Bandas, Madmorras, Actividades, PvP Se llama Comercio Servicios ¿Vale? Y sí que dicen que bueno Que el canal de comercio seguirá Seguirá existiendo Este canal, pues bueno Básicamente antes estaba el canal de Buscar Grupo Ahora está esto Y aquí ya es como para decir Venga, a ver, chavales Estaba en el canal de Buscar Grupo Podíais usar ese Pero como no lo usáis Vamos a hacer este Y ya sí Si vendes algo por el canal Es que es eso, ¿no? O sea, esto no es para eso Bosteazos Bosteazos, ruseazos y tal, ¿no? Así que bueno, pues ahí está Ahí se podrá spamear todo lo que se quiera Y a correr, ¿vale? Por lo demás, pues nada más Nada más Tiene el parche Nuevo canal La subasta compartida Y la subasta para el móvil ¿Vale? Ya está Lo siguiente Entiendo que ya será el pre-expansión ¿Ok? Y ya Pues ya iremos viendo Pues eso Ya sí Podremos empezar Yo creo que ya Se podrá decir, ¿no? Ya hacer un resumen real ¿No? Una opinión De lo que ha sido Shadowlands No creo que vaya a cambiar Ya mucho la opinión De casi nadie Pero bueno Con este ya que sí Que puede Yo diría que es El último parche A no ser que nos digan Que de repente va a salir 9.2.8.4 También puede ser También puede ser Pero no lo creo Así que nada Chicos, chicas Si os ha molado Si os ha resultado Entretenido Como siempre Dadle la manita Compartidlo con amigos Amigas Con todo el mundo Y yo pues me voy a ir yendo ¿Vale? Cualquier duda Cualquier cosita Dejadmela en los comentarios Y por aquí tenéis Un montón de cosas De Dragonfly Del WoW y tal ¿Vale? Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom Chao 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 Chao